¡Hola! ¿Qué pasa, pequeño? ¡Buenos días, chicos! Otro día más aquí en el directo de Instagram, que esto es una locura, no entero de nada. ¿Qué pasa, Fes? En fin, ¿qué tal lleváis la mañana? ¿Y esas vacicas bolonas? ¡Hola, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡A por el mar del loco! ¿Qué has hecho, tío? ¿A qué voto le has dado? ¿A qué voto le has dado, tío? ¿Pero a qué voto le has dado, Jesús, tío? Pero... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me ha puesto orejas! ¡El Jesús! ¡Hala, tío! ¡Me cachis! ¡Me caguen! En 1920, se acortan los márgenes y no se puede hacer nada, que me ha pasado. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué pasa, vikineros! ¡Madre! ¡Mira! ¡Justo han entrado los vikineros y te vas! ¡Has quedado muy mal! ¡Muy mal! ¡Normal! ¡Los he visto que entraban! ¡Grandes! ¡Pero quién de los dos es! ¡Jorge y Edu! ¡Qué grandes son! ¡Qué grandes son! ¡Me cago en la pista! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí en directo, vikineros, aquí, en nuestro Instagram. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Como la gotcha! ¡Ja! ¡Bueno! ¡Que... ¡Que nos des blogos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que una pregunta! ¡Este es Jorge! ¡Bueno! ¡Este es Jorge! ¡Sí, sí, sí! Oye, y Jorge, ¿qué te parece que te hayamos robado el formato de preguntinas y respuestas? ¡Eso no es cierto, eh! ¡Eso no es cierto, eh! ¡Eso no es cierto! ¡Que hablé con Edu para pedirles permiso! ¡Pero antes de hacerlo! ¡Firmao! ¡Firmao con sentimiento por escrito! ¡Y eso lo pueden corroborar Edu y Jorge, que se lo dirían a ver! ¡Ante todo, respeto! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Bueno! ¡Oye, muchas gracias! Jorge, ¿qué tal vais? ¿Qué tal vais, cuadrilla? Soy mal, es una basura, ¿eh? ¡Ja! ¡Sí! ¡Hola, Jorge! ¡Claro! ¡Jorge! ¡Dale un abrazo a Edu! Oye, que estira tu bici, ¿eh? Me gustaba más o yo la de la bici de ciclocross. Yo habría hecho lo mismo. Luna, es un pepino. Es un raptor. Es que decía, decía, decía mucha gente que si le va a lastrar, que si no le va a ir bien la bici. La bicicleta de ciclocross va de cojones. ¿Vale? 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 ¿Piño de carretera? Lo mismo. Y mucho más versátil. Le metes de la gorda y por monte. Bueno, ¿qué es, Jesús? Dime. ¿Algún chiste más? El guión, el guión... Yo no sabía decirme que diga chistes o qué, pastor. El guión, te preparaste. Dijimos ayer por la noche, dijimos, ¿quién se prepara el guión? ¿Tú o yo? Y dijiste tú. Ya lo preparo. A ver. Necesitarás guiones tú. Yo no uso nunca guión. Pues mira, a ver, que se nos está matando la gente. O sea que... Venga. Es que una cosa es esto y otra cosa es que estemos aquí y aguante la peña aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Oye! Esta mañana han hecho un directo. Casi 100 kilómetros, se ha cascado. ¡Samba! ¡Buenos días! Ya ganas. Sí, señor. 93, me parece que han hecho. Sí, sí. Yo, una orija... ¡Álex! Muy buenas. Ya es que no hay para más. Ya estará el crío por aquí esperando para jugar. Bueno, ¿qué? Se han disparado los rodillos, ¿eh? Están agotados. Están agotados. Están agotados. Están agotados. Están agotados. Están agotados. Buenos días, Rafa. El otro día, a cual acción de esto, sacó Rafa en el grupo una noticia de los rodillos. Del Eraldo. ¿Se habían vendido más rodillos en este mes? En este semana. ¿En cuatro años, tú? ¿En cuatro años, macho? ¿Qué pasa, Mario? Ojo todo lo que haya caído de segunda mano. Pero a nivel global... Brutal. Nivel global. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo Europa, América. Vamos a estar todos combinados. O sea, no hay nada. Aún sigo recibiendo correos y WhatsApp de... Oye, ¿tienes un rodillo? Oye, este rodillo, que no haces rodillo. Igual. Claro. Bueno, chicos. Un placer. Muchas gracias por haber estado en directo y esperemos que ya os hayamos hecho un poco más amena este ratito por la mañana. Bueno, hasta luego. Yo ahora me voy a hablar con el psiquiatra, con el psicólogo, a ver si me arreglaré. Mira, ahora espera, que entra Jorge. ¿Qué pasa, Jorge? No puedes parar, eh. Estábamos aquí ya terminando. Bueno, que lo he dicho. Con el de cada uno con el que tenemos, macho. Qué rodillo, qué rodillo bueno que tengas, que tengas. Así es. Bueno, lo he dicho. Muchos vesicos. Tío, voy a 72, dos horas. Tira, tira, que eres un machaca. 72. Bueno, lo he dicho. Un besico, cuidaros mucho y... Ahora, pues, el reto del Gobi. Pues, haz el mío también, haz el mío también. Anda, a ver si me regalan una boina o algo así. Hazme lo de Gobi. El del mi tesoro. El del mi tesoro. El del mi tesoro. Bueno, lo he dicho. Ale. ¡Me vamos! ¡Mucha fuerza! Ser muy felices. Y lo he dicho. No dejes de tralear, eh. Si paras, te caes. No. ¡Pum! No te caes. No te caes. He parado y yo me caigo. Adiós.